Educación Física, episodio número 20 Muy buenos días de nuevo a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo programa, a un nuevo episodio de Educación Física. Mi nombre es Francisco Javier Vázquez del blog El Valor de la Educación Física y estoy grabando el 12 de marzo de 2016 en Araal, Sevilla. En este programa vamos a contestar diferentes preguntas que vosotros me habéis transmitido a través de comentarios dejados en el blog o correos directamente que me habéis enviado. Pero antes de esto te quiero dar las gracias por las valoraciones de 5 estrellas que me habéis dejado en iTunes y hoy quiero leer una que dejó R. Calderón y que a partir de estos programas cada vez que alguien me deje una valoración de 5 estrellas pues la quiero leer aquí en el podcast y dice así la valoración de R. Calderón. Es una valoración de 5 estrellas y dice Conocí hace un año su blog y quedé sorprendido porque no es el típico sitio donde coger ideas para tus clases sino que comparte el material que realiza y si le haces cualquier pregunta te contesta rápido. Todos los docentes de Educación Física deberíamos compartir y así darle el sitio que se merece la Educación Física. Gracias y ojalá hubiese más podcast para seguir aprendiendo. Un saludo. Pues muchas gracias R. Calderón. La verdad es que una valoración y un comentario en iTunes me hace mucha, mucha ilusión y me da mucha energía para seguir compartiendo, para seguir grabando el podcast y para seguir adelante con el blog. Si tú me quieres hacer alguna pregunta que te pueda contestar, como siempre me puedes encontrar en la sesión de contactar de mi blog. Es decir, elvalordelaeducacionfísica.com barra contactar. Allí encontrarás un formulario y lo rellenas y me lo mandas. Y en menos de 24 horas suelo contestar. Y ahora sí, vamos a empezar un poco con las preguntas que me habéis mandado, ¿no? Como digo, este es el segundo programa porque, bueno, el primero tuvo muy buena acogida, el primer programa de preguntas y respuestas. Y este es el segundo programa ya de preguntas y respuestas. Y aproximadamente hace un mes que lancé el primer podcast de preguntas y respuestas. Y como digo, tuvo muy buena acogida, se hicieron muchos comentarios en el blog. Y la gente se animó a contestar también a las preguntas que me hacían a mí la propia audiencia. Lo cual las personas que preguntan pues tienen varios puntos de vista. El mío, el que contesto aquí en el podcast. Y si algún compañero pues se anima también el que deje en el blog, en la sesión de comentarios. En este podcast voy a dar respuestas a diferentes preguntas que me han hecho llegar sobre temas tan variados como el parkour, el calentamiento y evaluación de la función de éste en las clases de educación física, los juegos relacionados con hábitos saludables, la educación física por niveles, deportes alternativos, educación física en un CRA o CPR, e ideas para la celebración de una efeméride desde el área de educación física. Así que bueno, vamos a ir una por una, ¿vale? Bueno, la primera pregunta me la hace Modesto y me dice Hola, mi nombre es Modesto. En primer lugar, enhorabuena por tu trabajo sobre parkour. Te voy a hacer una pregunta. Me gustaría introducir a mis alumnos en el parkour ya desde el primer ciclo. ¿Lo ves posible? Un saludo. Bueno, personalmente creo que quizás sea algo pronto introducir el parkour en el primer ciclo. Pero si se adaptan los ejercicios, puede que estés haciendo algo muy similar al parkour y poco a poco se van introduciendo. Yo personalmente esperaría al segundo ciclo. Pero también parto... Vamos a ver. El parkour depende del nivel de dificultad que tú le pongas. Un niño puede estar haciendo un salto, un desplazamiento o un giro y en el fondo es parkour porque el parkour es utilizar las habilidades físicas básicas para superar diferentes obstáculos. Entonces, trabajando las habilidades físicas básicas, en parte, en el primer ciclo, ya estaría introduciendo a un niño en el parkour. Ya solamente faltaría, en niveles más avanzados, enseñarle algunas técnicas más específicas, lo cual yo sí dejaría para ciclos más avanzados y no para el primero. Pero bueno, es mi opinión y ahí te la dejo... Piedad, la segunda pregunta, me dice... Bueno, Kiko, por lo que yo tengo entendido, que no estoy segura de que sea así, existen dos formas de hacer el calentamiento. Una, ejercicios analíticos, carrera continua, más talones al glúteo, skipping y calentamiento articular. Y dos, juegos de activación muscular o calentamiento, por ejemplo, balón sentado y calentamiento articular. Como he comentado, no estoy segura de que sea así, pero para mí, el tipo de calentamiento que me parece mejor es el segundo, por incluir el juego como elemento motivador de activación motriz. ¿Mis conocimientos son acertados o no? ¿Cómo realizas el calentamiento con tus alumnos? También me dice, respecto al tema de calentamiento, a través de una actividad, ¿puedo evaluar el estándar realiza los calentamientos valorando su función preventiva? Si yo en el calentamiento les hago un juego sin movilidad articular, ¿cómo puedo yo evaluar este estándar? Como ves, estoy bastante perdida, ya que este es un mundo nuevo para mí. Gracias de antemano por tu tiempo y tus consejos. Bueno, piedad. Vamos por partes. El calentamiento en los niños es diferente al de las personas adultas. Un niño no tiene que ir progresivamente entrando en calor. Porque, bueno, de hecho la edad es un factor interno que influye en el calentamiento. Es decir, a menor edad, menor calentamiento se requiere. Si observamos un poco a los niños cuando son pequeños, en primero, en segundo, en tercero, en cuarto, llegan de sus casas a las nueve de la mañana al colegio y en cuanto pueden, antes de hacer la fila o estando haciendo la fila, se pegan unos sprints tremendos y no les pasa nada, ¿no? Así que teniendo en cuenta esto, bajo mi punto de vista, hago solamente juegos de calentamiento tipo pilla-pilla. Esos son mis calentamientos con edades más pequeñas. Y incluso yo no hago calentamiento articular. Para nada. Entonces, así es como lo hago yo. Un juego pilla-pilla con múltiples variantes y de ahí pasamos a la parte principal. Si es posible que este juego de pilla-pilla tenga una relación con lo que vamos a afrontar posteriormente, perfecto. Pero bueno, si es cierto que el calentamiento en la etapa de primaria, como te he dicho, por ejemplo, en el primer ciclo no sería, para mi punto de vista, nada aconsejable hacer un calentamiento tradicional y con movilidad articular. Porque las condiciones de los tejidos musculares durante este periodo no son susceptibles de sufrir lesiones. ¿Vale? En cuanto al segundo ciclo, bueno, alguna gente opina que ya hay que hacer movilidad articular, es decir, juegos de pilla-pilla y movilidad articular. Pero yo personalmente, bueno, o juegos de pilla-pilla o juegos, digamos, de locomoción, ¿no? Juegos que incluyan locomoción y a partir de ahí movilidad articulada de determinados núcleos musculares. Pero ya te digo que yo tampoco en el segundo ciclo hago un calentamiento tradicional y con movilidad articular. O sea, incluso, incluso, ni en el tercer ciclo, que aquí ya sí podría ser bueno. Es decir, aquí ya podría ser más recomendable hacer, pues, una introducción más paulatina hacia el esfuerzo y asegurar una correcta movilidad articular en los núcleos de movimientos principales. Pero yo tampoco termino de llevarlo a cabo así, tal como es. Y realmente nunca he tenido, en todo el tiempo que llevo, nunca he tenido problemas de, bueno, de lesiones por no haber calentado y demás. Así que, bueno, te lo dejo a tu elección. Pero mi recomendación, aunque mi recomendación sería empezar con el calentamiento, en todo caso, en el tercer ciclo. Pero en mi caso no lo llevo a cabo tampoco como tal. Es decir, llevo una fase de calentamiento. Los niños tienen asociado esa fase de calentamiento al principio de la unidad. Pero no es un calentamiento del tipo tradicional de skipping, de talones al glúteo, de andamos de puntilla, andamos de talón. No. Sino que es un calentamiento a través de juegos. Y como tengo tan poquito tiempo en las clases este año, sobre todo que son de 45 minutos, pues el calentamiento forma parte casi de la sesión. Bueno, la siguiente pregunta que me hace piedad está en relación con los estándares de aprendizaje. Y yo personalmente, a la preocupación de evaluar el estándar de aprendizaje que me comenta, los estándares son un mundo nuevo para todo. Personalmente no evalúo ni valoro todos los estándares porque pienso que son una guía sobre la que nos podemos basar. Pero en referencia a este concretamente que me comentas del calentamiento, quizás me fijaría más en la función preventiva y de seguridad a la hora de realizar otro tipo de tareas. No sé desde qué comunidad me escribe y cada comunidad tiene sus propios estándares, pero es probable que este que me ponga de ejemplo dependa de un estándar más general. Entonces, yo me centraría en ese más general que en los otros tan concretos. Al menos como lo hago yo. No valoro cada uno de los estándares de aprendizaje si no me volvería loco porque hay 200. Bueno, una exageración. Pero hay muchos. Entonces, hay estándares de aprendizaje que realmente no los utilizo. Realmente, para nada. Pero bueno, en este en concreto que me dice realiza los calentamientos valorando su función preventiva. Como te digo personalmente, valoro la función preventiva cuando hacemos volteretas campanadas, giro, cuando hacemos parkour, cuando estamos haciendo saltos, pues sí valoro la función preventiva y de seguridad de hacer las cosas en sus elementos con sus colchonetas al lado cuando estamos haciendo las trepas para que esté todo bien sujeto. Y el niño es el primero que tiene que ver que la zona en la que va a hacer la actividad es una zona segura. Entonces, ahí me centraría yo en ese estándar en concreto que me plantea. Bueno, Javier me dice Hola, Francisco Javier. Ya hemos hablado alguna vez. Te escribo para ver si me puedes recomendar o dar algunas ideas sobre algunos juegos motrices relacionados con los hábitos saludables, ya sea de alimentación o de postura corporal. Aunque he visto algo en tu blog sobre juegos grupales con ladrillos de psicomotricidad. Mil gracias otra vez y enhorabuena, Javier. Bueno, con respecto a lo que me comentas te enlazo diferentes entradas. La pirámide alimenticia en el que hice una unidad didáctica relacionada con los hábitos de alimentación y utilizamos diferentes juegos para jugar a la grasa, para ver el significado de la grasa, para ver el significado de las proteínas. Y entonces hicimos una unidad didáctica entera con estos tipos de juegos y ellos pues terminaron por conocer qué era la pirámide alimenticia, qué función tienen las grasas. Muy interesante. Dejo el enlace en las notas del programa por si alguien lo quiere consultar. También me gustaría comentar en este sentido que cualquier adherencia a la actividad física es un hábito saludable muy importante. Es decir, que cualquier juego, cualquier buena experiencia, la diversificación en la práctica ayudan a conseguir este hábito saludable. A veces nos paramos y buscamos algo muy concreto como hábito saludable, pero el propio ejercicio, las propias experiencias buenas que le podemos ofrecer a los niños en sí ya son hábitos saludables. Eso es lo que tenemos que conseguir. Es decir, que el niño quiera hacer ejercicio fuera de clase, quiera repetir esas experiencias positivas que le podemos ofrecer en clase, que las quiera repetir en otro contexto ajeno al escolar. Entonces, eso, si se consigue eso, ya es un hábito saludable importantísimo. Que luego se quiera hacer una unidad didáctica sobre pirámides alimenticias, por ejemplo. Pues estupendo. Que se quiera hacer una unidad didáctica sobre cómo hay que llevar la mochila, sobre cómo hay que sentarse, sobre la postura corporal. Estupendo. Pero creo que el mayor hábito saludable que le podemos dar a los niños es el que se enganchen al deporte fuera del ámbito educativo. Bueno, proseguimos. Muy buena pregunta, Javier. Mar me dice, ¿educación física por niveles? Supongamos que estamos en tercer ciclo de primaria y comenzamos con los deportes. Nos encontramos con un grupo de alumnos, niños en su mayoría, que practican deporte en su tiempo libre y tienen facilidad para la realización de estas actividades deportivas. Mientras que otro grupo de la clase, niñas en su mayoría, no practican deporte fuera del colegio y presentan un nivel motriz inferior a sus compañeros. Si hacemos grupos por igual, se hacen con el protagonismo en los juegos colectivos, predeportivos, de la unidad, aquellos que más facilidad presentan. Los demás se quejan de que no les pasan la pelota y terminan parados y sin participar, como plantearía la clase por niveles, con el objetivo de que todos disfruten en base a sus posibilidades, pero sin sentirse inferiores al resto. Muchas gracias de antemano. Muy buena pregunta, Mar. Y además de ser buena pregunta, es algo que suele darse en las clases de forma habitual. No es un tema fácil en el que me estás planteando, pero bueno, se suele abordar con diferentes soluciones y te planteo varias, en las que dependiendo de la situación, pues utilizo unas u otras. La primera es la discriminación positiva, que al fin y al cabo es una discriminación. Vaya por delante, que yo personalmente la he utilizado en determinado contenido y me ha funcionado bien. Hace ya tiempo que no la utilizo, pero cuando la he utilizado, sin ningún problema. La discriminación positiva es hacer grupos por niveles. las personas, los niños, niñas, que se les da muy bien un contenido, los que se les da de forma regular y los que se les da de forma un poquillo peor. Entonces, cada nivel tiene su propio ejercicio y su propia dinámica. Esta es una opción, es decir, la discriminación positiva. La segunda es utilizar estructuras de juegos reducidos de uno contra uno, dos contra dos, dos con dos más uno. ¿Esto en qué consiste? Esto es fácil. Uno contra uno, pues uno contra uno. ¿Qué estoy haciendo? ¿Voleibol? ¿Qué juego? ¿Seis contra seis? No. Empezamos desde el uno contra uno o del uno con uno. El uno con uno es una fase de colaboración y el uno contra uno es un partidito pequeñito entre uno contra uno, es decir, entre un niño contra otro. Se acabó un campo. Entonces, se reduce el espacio y en esa estructura de juego el niño o la niña, se le dé bien, se le dé mal, tiene que participar sí o sí. Entonces, desde esta estructura básica de uno contra uno que estamos dando fútbol, pues uno contra uno. Dos conos, dos conos, un campo pequeñito y yo tengo que tratar de meterte gol a ti y tú a mí. Desde esta estructura básica, como digo, podemos avanzar a un dos contra dos. A un dos con dos más uno. Llegando solamente a la última sesión a jugar un partido si se entiende necesario y bueno, porque en verdad el objetivo no es jugar un partido. El objetivo es desarrollar las habilidades específicas de cada deporte. Ese es el objetivo. Desarrollar las habilidades específicas, no jugar un partido. Que lo jugamos como como un como culmen a una unidad didáctica. Bueno, vale, perfecto, pero no es el objetivo. Entonces, si el partido nos va a generar que muchos de los niños se nos queden fuera, pues, la verdad es que quizás habría que plantearnos hacerlo. Entonces, como te digo, esta era la segunda opción. Estructuras de juego reducidas. Otra opción es utilizar dinámicas de juego como el reto junto a estructuras de juego reducido. Entonces, este enlace lo dejo en las notas del programa por si alguien lo quiere lo quiere leer tranquilamente porque sería largo de explicar el tema del reto. El reto es una dinámica que la podemos conjugar con la estructura de juego reducida y que funcionan de maravilla. Al menos es lo que me ocurre a mí. Y el reto no es más que tú le das una serie de números a los niños antes de empezar nada y luego ellos se van retando con una cierta regla. Por ejemplo, el objetivo sería conseguir el número 1 y de forma fortuita, por suerte, cada niño coge un número. Este número, si yo tengo el número 15, puedo retar a un niño a jugar que no tenga 5 números por debajo del mío. Es decir, hasta el 10. Yo no podría retar al número 7, pero sí puedo retar al número 12. Si yo tengo el 15 y reto al 12, jugamos un partido y el que gane a una puntuación de 7 puntos, por ejemplo, 5, dependiendo del deporte que estemos haciendo, el que gane se queda con el número menor y entonces se establece, luego, cuando se termine el partido, se va a un punto de encuentro en el que vuelvo a retar a alguien y nadie se puede negar a realizar un reto. Esta dinámica de clase unida a la estructura de juego reducida funciona muy bien con el tema de los niveles. Así que también que yo la suelo utilizar, lo recomiendo y dejaré un enlace en la nota del programa por si alguien quiere tener más información. Y por último, como cuarta opción para el tema de los niveles, se me ocurre no utilizar deportes convencionales, sino deportes alternativos como por ejemplo la roquilla o el béisbol y que son deportes que limitan la posesión a tres segundos del suplemento, del objeto que se utiliza para el juego. ¿Vale? En fin, pues espero que te haya podido servir esta respuesta a estas opciones y nada, ya me contará. Después Marisa desde Córdoba, Argentina, me dice hola Javier, estoy encantada con tu página ya que creo que podemos recrear la educación física comunicándonos entre todos. Este año mi escuela cumple 25 años y tengo ganas de preparar algo lindo con los niños y sus padres. Si tenés alguna idea que me ayude a ampliar la mía, estaría muy agradecida. Siempre trato de leer tus publicaciones pero con tres adolescentes en casa tener la computadora se vuelve como la búsqueda del tesoro. Desde ya te agradezco tu tiempo y tu ayuda cordialmente. La verdad que sí, un ordenador para tres adolescentes y un adulto, la verdad que realmente tiene que ser difícil hacerse con el ordenador. Bueno, en cuanto a lo que me comentas, una posible idea sería realizar una jornada de retos cooperativos en la que los niños participen con sus familiares y dejo un enlace en la nota del programa porque a mí personalmente esto ha sido una experiencia que me funcionó muy bien. Lo hice en una sesión normal, no celebré ninguna efeméride ni nada parecido pero creo que sería una jornada el tema de los retos cooperativos familia-alumnos que realmente sería muy atractiva y además de atractiva con unos beneficios muy grandes a todos los niveles. Así que ahí te dejo el enlace por si te viene bien. Bueno, Jorge me dice muy buenas noches Francisco Javier llevo una semana siguiendo tu blog leyendo las entradas que has escrito y la verdad como ya te dije en algún comentario me parece un sitio web de calidad donde puedes aprender un montón de cosas de algo que me encanta que es mi trabajo. El otro día mismo puse en marcha el juego de los castillos con algunas de las variantes que proponía y después de casi una hora con el juego cuando era el momento de parar para ir a asearnos y volver a la clase los chicos me decían pero ya es la hora no puede ser se ha pasado súper rápido por eso por un lado quería agradecerte que compartas este tipo de experiencias porque ya digo que me enriquecen muchísimo y por otro lado plantearte una problemática que me surgió la primera vez que trabajé como profe de educación física y es cómo sería el trabajo en un CRA a lo largo de un año cuando estuve trabajando en él solamente fueron tan solo tres semanas por lo que no llegué a ver la problemática simplemente me limité a que los chicos lo pasaran bien y disfrutasen de la actividad física pero a día de hoy me planteo cómo sería mi trabajo planificación en un centro de este tipo donde el grupo clase sería reducido no más de 15 chicos y además de todos los cursos desde primero a sexto el simple hecho de ponerme a pensar esa situación me hace sentirme un poco angustiado ya que no sabría cómo trabajar de forma correcta y eficiente conjuntamente con chicos de edades tan dispares no sé si me podría echar una mano tampoco sé si ya has hecho alguna entrada de este tipo he leído algunas pero no he visto todas las entradas espero que puedas orientarme ya que es algo en lo que me gustaría crecer profesionalmente un saludo y muchísimas gracias nuevamente por tu sitio web Jorge hola Jorge bueno pues muchas gracias por el tema del juego de la conquista de los castillos que realmente es muy atractivo para los niños cuanto a la pregunta que me plantea en cómo sería el trabajo en un ser real a lo largo del año no puedo respondértela desde la experiencia puesto que nunca he trabajado en un centro con esta característica de todos modos lo plantearé como una duda en el podcast a ver si alguien te puede echar una mano con experiencia de este tipo de centro así que aquí dejo la pregunta por si alguien con mayor experiencia que esté trabajando en un CPR o en un CRA pues si puede hacer un comentario como él planifica con el caso que él ha puesto de 15 niños de todas las edades de primero a sexto y todos juntos pues a ver cómo se la se la apaña para hacer una planificación de un año en este tipo de centro ya te digo que yo personalmente creo que no es nada fácil y es normal que sientas angustia de pensarlo porque aunque supongo que los propios niños irían marcando el ritmo me refiero que se pueden plantear actividades de bote de pelota de expresión corporal de lanzamiento y cada niño ir adaptándose a su propio nivel aunque que duda cabe que incluso en algunos casos muy específicos habría que hacer un trabajo analítico incluso ¿no? oye pues mientras unos hacen una cosa otros hacen otra pero claro al ser tan poquitos niños pues la cosa no se torna fácil supongo que si plantear la orientación por poner un ejemplo para los niños más grandes en este tema los pequeños podrían ser pareja de los grandes y simplemente su cometido sería acompañarlos trabajar los desplazamientos que ahora tienen que ir y no sé la verdad que encuentro en ese sentido un poco un poco perdido porque te digo que nunca he trabajado nunca me he visto en esas tesituras y siento no poder darte una respuesta como me gustaría pero bueno aquí queda la pregunta por si alguien que escuche el podcast y le apetezca contestarte si trabaja en un CREA o como lo hace él pues descándalo así que esperamos a ver que nos cuenta y por último la última pregunta porque se está haciendo demasiado largo este podcast Juan José nos dice buenas tardes Francisco Javier en primer lugar quisiera darte la enhorabuena por tu blog actualmente estoy preparando posiciones y me está sirviendo de gran ayuda para la elaboración de mis unidades didácticas estoy haciendo mi programación para sexto de primaria y me gustaría incluir la rosquilla no obstante me surgen algunas dudas ¿podría elaborar una unidad didáctica donde incluyera los deportes alternativos o piensa usted que uno solo es lo idóneo? ¿podría servirme de base el juego del balón torre para explicar la rosquilla? si tiene usted alguna unidad didáctica o material interesante que pudiera añadir a mi programación me lo podría facilitar muchas gracias y recibo un cordial saludo Juan José bueno muchas gracias por lo del blog Juan José y por supuesto muchísimo ánimo con las oposiciones es un camino duro y difícil pero ánimo con ellas en cuanto a las preguntas que me hace la unidad didáctica que incluya varios deportes o dos deportes alternativos por supuesto que sí sin ningún problema la unidad didáctica pueden incluir diferentes deportes alternativos incluso lo puedes desarrollar de varias formas bien alternativos empiezo uno y termino empiezo y termino empiezo y termino o desarrollándose los dos juegos alternativos a la vez en paralelo los dos planteamientos son válidos claro que si lo haces en paralelo pues como si estuvieras dando dos núcleos de intereses distintos y tendrías que pensar bien la forma de llevarlo a cabo para que tanto un grupo como el otro pues estén trabajando de forma correcta cuando me habla del juego de balón torre la verdad que no caigo ahora mismo cuál es este juego o al menos por este nombre lo desconozco así que si alguien me quiere hacer llegar cuál es si lo conoce me quiere hacer llegar cuál es este juego estaría encantado también todo lo que tengo y las unidades didáctica y las unidades que voy desarrollando todo lo cuelgo y lo comparto en el blog así que ahí está todo estoy pensando en hacer unidades didácticas enteras y bien estructuradas pero claro esto conlleva mucho tiempo y quizá de hacer una unidad didáctica lo que más me gusta es pensarla idearla y lo que menos es estructurarla en objetivos contenido competencia criterios de evaluación todo eso estructurar metodología estructurar lo que menos me gusta lo que más es pensarla e idearla entonces un poco es lo que voy plasmando en mi blog así que siento mucho comentarte que eso es lo que tengo y eso es lo que voy compartiendo que es lo que realmente me gusta y me siento en el ordenador a hacerlo bueno pues espero haberte ayudado cuando sé y bueno lo he dicho y nada y como os he dicho os animo a que hasta aquí el podcast de hoy y entonces bueno lo que son las preguntas y os animo a que vertáis vuestra opinión en los comentarios para cualquiera de las preguntas que me han realizado seguro que serán bienvenidas por parte de las personas que preguntan y también por el resto ya que así podemos tener diferentes puntos de vista vale podemos tener diferentes puntos de vista de una misma cosa de una misma pregunta diferentes formas de abordarla de enfocarla y nada como digo hasta aquí el podcast de hoy espero que os haya resultado interesante y haya sido de utilidad y si ha sido así estaría encantado de recibir una valoración de 5 estrellas en iTunes un me gusta en Evo o en Spreaker y nada más que solo darte las gracias por estar al otro lado y por hacer posible esta sección del podcast y si tienes alguna pregunta ya sabes deja un comentario o contacta conmigo a través de la sesión contactar y en el próximo podcast de preguntas y respuestas pues probable que está aquí la tuya que tengas un muy buen día que seas muy feliz y nos vemos en el siguiente programa hasta entonces adiós de la sesión de la sesión de la sesión de la sesión de la sesión